¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda a su amigo de siempre Antonio León y estamos con un nuevo video de eFootball 2023 Epic AC Milan señores, pero antes de empezar con este pack opening No se olviden amigos de suscribirse al canal, activen la campanita para que ustedes puedan recibir todas las notificaciones Cada vez que estamos en vivo o estamos subiendo nuevo contenido al canal Así que vamos a mostrarles a los jugadores Tenemos a Nesta de 85, que lo queremos en el equipo sí o sí Ahí está Nesta Tenemos a Adidas de 82 Por cierto, muy bien recreado Y tenemos al Pipo Insagi de 80 Ahí está el Pipo Insagi Y nada amigos, vamos a tratar de conseguir a Nesta Ya que nos hace falta un jugador de peso Que acompaña a Puyol en nuestro equipo, ¿no? De Dream Team Bueno, tenemos buenos jugadores, pero necesito otro central de fuerza, ¿no? Así que vamos a tratar de conseguir a Nesta Así que vamos con la primera, amigos Vamos a saltar, si no sale, no sale Y tenemos al portero del AC Milan Mainac Portero de la selección francesa Es de 5 estrellas, por cierto Vamos con el siguiente No hay Y tenemos a José Gaya El siguiente, amigos No hay ahí Y se viene el jugador Deer Recuerden, amigos Que ustedes pueden dejar en los comentarios Que jugador les tocó Bueno, no me tocó ahí Ustedes ya saben que cuando sale un Epic Las luces del estadio Esas flechas de luces Salen de verde y amarillo Violinton Newcastle Vamos ahora sí El siguiente No hay jugador Y nos toca el jugador Meslier Vamos con el siguiente A ver Y no hay No hay Reguilón Vamos con el siguiente Amigos Yo veo gente que le toca al comienzo Los Epics A mí casi siempre no Florenzi Siguiente, amigos No hay ahí Y tenemos a Ismael Siguiente, amigos No hay No hay Epic Tenemos al jugador Ex Fútbol Club Barcelona Neto Siguiente, amigos No nos tocó No nos tocó Ander Herrera Señores De España No nos tocó 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Suéltate el Konami. Y señores, vamos a ver. Esperemos que sean esta. Vamos a ver. No, Dida la concha. Dida la concha. Salió Dida, amigos. Salió Dida. Bueno, ahí tenemos a Dida. Siguiente, amigos. Increíble. Cristenten. Cristenten. Otro, señores. Vamos. Y sale Nesta. Nesta, Nesta, Nesta. Nesta. No. No lo puedo creer, amigos. Pensé que era Nesta. Dios mío. Dio mío. Inzaghi. Ahí está. Lamentablemente. Bueno, seguimos ahí con el siguiente. Queda reventar la caja. Lamentablemente. 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 y señores finalmente sacamos sacamos en esta finalmente señores lo tenemos a los tres ahí está en ésta se une a nuestro equipo de dream team bienvenido de ésta y nada amigos espero que les haya gustado el vídeo no se olviden de suscribirse canal y en la campanita para que ustedes puedan recibir las notificaciones cada vez que estamos en vivo o estamos subiendo un nuevo contenido al canal un gran abrazo para cada uno de ustedes y fútbol nos une nos vemos en el próximo vídeo y 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